Sebastián Osorio, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas, me encantó verte en este primer capítulo del cartel de los sapos, el origen, cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿tú crees que el origen de la maldad de ellos se va a plantear en estos primeros capítulos, contar qué fue lo que pasó, un padre ausente, una madre que no tenía dinero para mantener a estos niños y empezaron a encontrar el lado del mal como una buena opción, ¿no? Pues tú lo dijiste, yo creo que para entender estos personajes y su esencia hay que entender el contexto, sus necesidades, sus carencias, sus ambiciones y esta serie, más que una serie, una narcoserie, es una serie para entender un poco el contexto colombiano en ese momento y entender por qué estos personajes hicieron lo que hicieron, entonces me parece muy bonito eso, son personajes con muchos matices, supremamente inteligentes, que tal vez tomaron las decisiones equivocadas, pero es un poquito entender y ver cómo crearon un imperio y al mismo tiempo destruyeron su familia y todo lo que ellos más amaban. ¿Cuál fue el mayor reto para ti de esta producción? Bueno, yo creo que el mayor reto, primero que todo fue el acento, entender y cogerle la sonoridad al acento caleño es bastante complejo, uno, y dos, crear personajes que sean realmente honestos, encontrar la humanidad en estos personajes para que no sean personajes blancos o negros, sino que uno los vea y digan, claro, esto es un ser humano que pasó por muchas cosas y que por eso tomó las decisiones que tomó. Mucha gente te vieron primero en Milán, en La Nieta Elegida y ahora te van a ver acá, ¿te gustó eso? Porque les puse al revés, primero grabaste esto y después La Nieta, ¿cómo ves esto y crees que la gente va a tener una imagen diferente de tu trabajo acá? Bueno, claro que sí, yo creo que son personajes totalmente diferentes y eso me alegra mucho, estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad de presentar mi trabajo en dos personajes tan distintos y bueno, espero que ustedes lo disfruten tanto como yo lo disfruté de hacerlo. ¿Te gustó el final de tu personaje en La Nieta Elegida? Me gustó, me gustó, me gustó el final, sí, porque todo el mundo tiene derecho a cambiar y aprender y yo creo que lo que le pasó a Milán fue eso, estaba muy equivocado en la vida y estaba tomando decisiones erróneas y conoció el amor y a través del amor pudo cambiar y hacer una catarsis. ¿Sabes qué? Yo a Rosa Espinoza sí le hubiera dado un castigo fuerte. Yo también hubiera cambiado su final feliz por uno no tan feliz, pero bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos vienen ahorita? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahorita van a empezar grabaciones en Caracol también en un proyecto, estoy muy feliz y muy emocionado. ¿En la ventina? Todavía no puedo decir un poco, pero estoy muy emocionado y acabo de terminar Pasión de Gavilanes, que también es un proyecto bastante complejo. ¿Cómo fue para ti precisamente Pasión de Gavilanes 2, este personaje, además ser la nueva generación de estos gavilanes, que todo el mundo viene pendiente de esta producción? Bueno, para mí fue un placer poder conocer a estas estrellas, poder trabajar con ellos y aprender todo lo que ellos tenían para darme. Y Pasión de Gavilanes la disfruté mucho porque grabamos en Villa de la Iba seis meses y realmente es un pueblo muy mágico, es un pueblo muy mágico y la historia pues me encantó haber sido parte de ella. ¿Tú crees que va a gustar en Colombia? Yo creo que va a gustar en Colombia y próximamente Netflix va a estar disponible. Bueno, un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, toda mi gente de Carlos Ochoa y sus novelas, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, les mando un abrazo, Sebastián Osorio. Sebastián Osorio, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima y muchas gracias por todo tu talento. Chao, chao.